La Secretaría de Hacienda y Crédito, SHCP, señaló que se deben realizar medidas adicionales que para corregir el problema estructural. De petróleos mexicanos Pemex, por lo que ya estudian cuáles acciones podrían implementar. El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Alejandro Gaitán González, afirmó que la reciente baja en la calificación de Pemex por parte de la agencia calificadora Fitch ya estaba descontada en los mercados. El impacto de la baja de la calificación de Pemex ya venía siendo descontado por el mercado, aunque en el margen sí hay un impacto, y va a haber un incremento. En el costo financiero, pero ya viene una buena parte descontado por el mercado, agregó, Hacienda anuncia régimen fiscal especial para Pemex en rueda de prensa por los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cuarto trimestre de 2018, recordó que en días pasados se anunciaron medidas para aliviar la carga fiscal de Pemex, entre ellas un aumento en el límite de deducciones en costos de exploración y producción. Mediante este mecanismo se liberarán alrededor de 11.000 millones de pesos de recursos para Pemex cada año, y se alcanzará un total de 66.000 millones de pesos disponibles para invertir en 2024 sólo en exploración y producción, y con ello empezar a corregir el problema. Fiscal de la petrolera, somos conscientes que hay que realizar medidas adicionales que permitan corregir el problema estructural y se están estudiando qué medidas se van a realizar, añadió el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda. Indicó que ya se revisa cuál es la mejor estrategia para solucionar el problema de Pemex para tratar de evitar efectos sobre todo en su capacidad de financiamiento, así como el costo tanto para la petrolera como para el gobierno federal. Comentó que, la dependencia trabaja junto con el Consejo de Administración y los consejeros independientes de Pemex para revisar las verdaderas necesidades de inversión para restablecer y mantener la plataforma de exportación de la empresa, y por ello se está explorando la mejor estrategia para atacar este tema. En el presupuesto de egresos de la Federación PEF, de 2019 se anunció una capitalización de Pemex de 25.000 millones de pesos, algo que no se había hecho y muestra el interés del gobierno federal de poder apoyar a Pemex y la inversión de la petrolera, recordó, el titular de la Unidad de Planeación Económico de la Hacienda Pública mencionó que el PEF también incluye medidas para incrementar 30% la exploración y producción, pues para él era importante contribuir a las finanzas de Pemex desde el inicio de este gobierno. Esto, apunto, porque las autoridades federales han identificado que Pemex tiene un problema estructural que está relacionado la incapacidad que ha tenido para generar las inversiones necesarias. Esta situación ha generado una caída en la plataforma de producción de 3,4 millones de barriles diarios a 1,8 millones de barriles al día entre 2004 y 2018, y una de las prioridades del gobierno es actuar sobre las causas que generaron esta disminución. Por su parte, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, destacó que el presupuesto de Pemex este año crece de manera significativa en 14% respecto al aprobado en 2018 en particular, agregó, el presupuesto de Pemex para inversión asciende a 273 mil millones de pesos con un incremento 33% respecto al año pasado, con lo cual el gobierno federal está dando un énfasis muy importante a la inversión. En el rubro de exploración y producción de Pemex, el monto asignado para este año es 210 millones de pesos contra 168 mil millones de pesos en 2018, con un crecimiento de 25%, indicó, Fitch. Baja calificación de Pemex, advierte falta de presupuesto. Comentó que además de los proyectos en Pemex, la Administración Federal trabaja intensivamente. De manera coordinada en otros proyectos de inversión prioritarios de este gobierno, como los trenes Maya y Transísmico, con reuniones semanales. Por otra parte, informó que durante la pasada administración se llevó a cabo un programa de terminación de relación laboral en la administración pública, mediante el cual en 2016 se cancelaron 11.412 plazas, lo cual incluye 479. En 2015, en cuanto a sueldos de personal eventual, mencionó que se generó un ahorro de 2.197 millones de pesos en esta partida, lo que se derivó de la cancelación de 8.372 contratos eventuales durante el gobierno pasado. Sobre reestructuraciones de plazas anunciadas entre los servidores públicos para hacer más eficiente al nuevo gobierno federal, precisó que están siendo evaluadas por las unidades ejecutoras y se llevarán a cabo durante el presente ejercicio. Al abordar el conflicto magisterial en Michoacán, confirmó que Hacienda transfirió 1.000 millones de pesos al gobierno estatal, y comentó que este jueves se anunció que los manifestantes despejarían la zona ferroviaria que tenían bloqueada y se instaló una mesa de negociación entre trabajadores y autoridades estatales y federales. Gracias por ver el video.